Y es el violincito del super conquistador ¡Ey! 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 ¡Muñecos! ¡Super conquistadores! ¡Ey! ¡Y el saludo se va! A toda nuestra gente que nos escucha En Huejuta, de Reyes, Hidalgo También a toda nuestra gente de San Luis Potosí ¡Ahí les vamos! ¡Ahí les vamos! ¡Ay! ¡Cómo suena! ¡Ey! 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 Y como no, agradecemos la participación al ingeniero de Mesta, Reino de la Cruz ¡Fal saludo! ¡Fal saludo! ¡Fal saludo! ¡Y ahí está! ¡Es el violoncito del Super Conquistador! ¡Fal saludo! ¡Fal saludo! ¡Fal saludo! ¡Fal saludo! Super Conquistador ¡Y ahí está! ¡Hey! 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 Sabor, sabor Se va, se va Continuamos, continuamos con más de más Suena, suena El saludo Se va allá para el distrito federal Allá para el primo Luis Para ti el primo Marco Para ti Francisco Martínez Y bailando, bailando Ya dijo, ya dijo Zapatel, escuché Y queremos agradecer la participación De los ingenieros de grabación Allá para mi carnal Alfredo de Macus Claro que sí Poniéndole todos los pisos Para que todos hagan lo mejor posible Compadre ¡Bailando, bailando! 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 Allá para Tecumate También para el Tocayo Pumane Allá en el Tordillo También baila banda Allá para David Bailando, bailando Para Chely A la banda en vivo Y es nuestro segundo volumen Para Producciones S Damas y caballeros Y es así como damos por un fluido La grabación de nuestro segundo disco Agradecemos Todo el apoyo brindado Gracias, muchas gracias A nombre de Daniel Martínez Francisco Sidiaco Jesús Martínez Alfredo de la Cruz Rigo de la Cruz La participación especial Marco de la Cruz Y a nombre de un servidor de ustedes Marino de la Cruz Quien agradece por todo ese apoyo brindado Al grupo Super Conquistador Gracias, muchas gracias Que les vaya bonito Y el saludo compadre Se va a toda la racita de Carolina A la racita de las puentes A toda la gente de Campolula Va el saludo Zapatela Zapatela Guilherme Super Conquistador Jueve Jueve Arriba la banda, arriba la banda 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 Y bailando, bailando Y ya vemos llegando compadre la gente que viene del cerro Arriba la banda, arriba la banda, arriba la banda Arriba la banda, arriba la banda, arriba la banda Arriba la banda, arriba la banda, arriba la banda Arriba la banda, arriba la banda, arriba la banda Arriba la banda, arriba la banda Y queremos ver bailar compadre a todos los músicos del grupo Super Conquistador También baila la banda, también baila la banda Y el saludo a toda la gente de Guauta y Algo compadre Arriba la banda, arriba la banda Arriba la banda, arriba la banda Arriba la banda, arriba la banda Arriba la banda Arriba la banda Gracias.